Rivera había expresado en el día de ayer que la ocupación permanece en tendencia a la baja, tanto los casos de la positividad diaria como de las últimas cuatro semanas. Igual se está reflejando en la red de hospitales del Servicio Nacional de Salud, donde hemos visto una tendencia a la estabilización y a la baja. En estos momentos la República Dominicana se encuentra ya visualizando una reducción importante de casos, pero es importante que la población entienda que debemos continuar con el proceso del avance de la vacunación, que es lo que no ha permitido a nosotros tener ciertas libertades y que nos permitan comenzar a desarrollar nuestras actividades diarias. Es importante que todo aquel que no ha completado su proceso de segunda dosis se la coloque y todos aquellos que opten por ponerse la tercera dosis también lo hagan. Las parturientas haitianas, como ustedes han visto, han ido teniendo un incremento a través de los años de la República Dominicana, teniendo niveles de 12.000 a 13.000 partos al año en el 2018, a unos 30.000 casos al año se proyectaba en este mismo año. Indudablemente es una gran presión que reciben los hospitales de la República, sobre todo porque implica un gasto adicional y como ustedes saben, la inversión de salud todavía en la República Dominicana no hemos llegado a tener un nivel de suficiencia. Doctor, en Estados Unidos y Europa el COVID se ha incrementado muchísimo. ¿No se espera en la República Dominicana que pudiera incrementarse en los próximos días? Lo que estamos viendo es que estamos teniendo una meseta y una tendencia a la reducción en estos momentos. Claro, el comportamiento es impredecible. Lo que estamos abogando es que la población nos ayude. Lo que nos ha permitido salir de esto y tener las libertades es el avance que ha tenido la República Dominicana en la vacunación. Por eso seguimos haciendo el llamado a la conciencia y a la responsabilidad ciudadana. El Estado ha cumplido. Tenemos más vacunas en la República Dominicana que dominicanos. Y eso es un privilegio que tiene nuestro país, que la población debería hacer uso de ese recurso. Sin embargo, los centros lucen vacíos, doctor. Como les dije, es una responsabilidad ciudadana. La vacuna no es obligatoria. La vacuna es optativa. Por tanto, ya el Estado ha hecho su parte y lo seguirá haciendo. Ahora viene la conciencia ciudadana. Esa responsabilidad civil que todos tenemos. ¿El plan de los hospitales? Los hospitales han demostrado autosuficiencia y que en ningún momento hemos tenido momentos de dificultades. Las camas están disponibles, la unidad de cuidado intensivo también, los ventiladores también. Lo que no queremos es hacer uso. La capacidad de dar respuesta está en nuestros hospitales, pero nosotros no queremos que nos lleguen pacientes a los hospitales. Nosotros no queremos muertos en los hospitales. Nosotros queremos prevención. Y esa prevención viene con esa dosis de vacunas que están disponibles en la República Dominicana. Los datos en estos momentos no los tengo, pero les puedo decir que son miles de millones de pesos que se gastan. Ya ustedes han visto los discursos anteriores. Desde el 2016, las autoridades de salud hablaban de 6.000, 7.000 millones de pesos. Y ustedes saben que todo se ha ido incrementando. Es muy difícil tener un dato terminado, pero de lo que estamos seguros es que son miles de millones de pesos que se han ido a los hospitales públicos.